Primero yo, los de tu, los dos, Sosa, Soso, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo, ¿por qué lo han estado aquí? Hola, 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 Sosa, Soso, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo, el día de hoy estoy aquí con un amigo, amigo, súper amigo de mi escuela, es Peter, hola, y el día de hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos, 7 segundos, y más o menos te voy a explicar, Peter, en 7 segundos yo te voy a decir un reto y lo tienes que hacer, yo te voy a contar en los 7 segundos, ¿ok? Gana el que cumpla los retos, va, perfecto. Ustedes en los comentarios pueden poner Team Peter o Team Aranzoso para ver quién quieren que gane o quién creen que ustedes van a ganar en este video. Piedro, 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 venga, yo comienzo. Bueno, bueno. Te reto, Peter, que en 7 segundos eructes el abecedario hasta la E. A, B, C, D, E. Ya no cumpliste, ya, se tola. Te reto, Abraham, que en 7 segundos actúes como niña. Hola, ¿cómo están? Ay, me hice las uñas. Ok, Peter, te reto que en 7 segundos des 5 brincos. Venga. Oye, Abraham, te reto que en 7 segundos me digas algo que solo tú y yo intentamos. ¿What? Espérame. Este, Erick y sus chichis de orangután. ¿Sí, no? Venga, voy ganando, voy con todo. Peter, te reto que en 7 segundos me digas 3 razas de perro. Pitbull. No sé, güey. Está el schnauzer, está el pitbull, está el boxer, está el poker, está el... Hay que ya, te digo. En 7 segundos me digas, este, 3 cosas que hagas de tu escuela. Este, mi clase de caracterización, los maestros y la comida. Vamos a los maestros. Vamos a los maestros. Ok, Peter, por último, te reto que en 7 segundos cantes operar. Por ti volaré. Venga, Aram, te reto a que en 7 segundos vayas por el bote de batura y te pongas todo lo que hay en él en tu capsa. Creo que en este perdiste. ¿Cómo te sentiste? Tú ganaste. Así que gané. Y ya perdí el temor a estar enfrente de una. Y yo me puedo poner el bote de basura enfrente de una cama. Así es. Y estudiar la raza de perro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Peter también hace videos por si los quieren ir a ver. Ahí abajo les dejamos la descripción y los datos en donde nos pueden encontrar. Ok, aquí abajo en la descripción está todo, todo, todo. Suscríbanse a su canal. Es nuevo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y les haya divertido este video. Yo te veo en un próximo video. Ya sabes que mi Twitter es arroba lanzazo a el hm setado setado. Y Facebook e Instagram van acá abajo en la descripción. Bye, 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 bye.